El Ministerio Público analizará la solicitud que presentará el abogado de los hermanos Gott para una posible conciliación. Yo en un momento juego con la necesidad de ellos, yo solamente estoy pidiendo mi dinero, dinero que yo he dado, dinero que ha sido utilizado, voy a hablar de eso y lo voy a hacer en mi declaración de amplia historia. Y yo una vez saliendo, en ese mismo momento saliendo de mi declaración de amplia historia, de hecho que va a haber prensa allí, me voy a parar y me voy a tomar el tiempo de declarar en la prensa todo lo que he declarado. Este es uno de los audios donde Juan Franz Paria hace referencia a la devolución de su dinero que habría entregado a los hermanos Gott para diversos negocios, dinero que fue sacado del Banco Unión en el desfalco del cual es investigado. Al respecto a la defensa de los hermanos Gott afirma que buscará conciliar con el Banco Unión para la entrega del terreno adquirido con los dineros del desfalco. Los hermanos Gott van a hacer la devolución de estos terrenos, porque tienen que ser o no es de ellos, tratado más bien de reunirme con los abogados del Banco Unión, con el gerente del Banco Unión, con los del Ministerio Público a fin de que existe una institución que se llama ahora la conciliación. Al respecto el Ministerio Público analizará la petición hecha por la defensa de los hermanos Gott y la respuesta que daría la entidad financiera. Sin embargo difícilmente este recurso eximirá de culpa a William y Juan Carlos Gott. La ley establece salidas alternativas, pero sin embargo los propietarios de la acción penal somos nosotros. Y por eso se itero, será en función al documento, si es que existiese, los términos de los documentos que presenten en cuanto a si hay una conciliación, si hay una separación del daño. Pero nosotros vamos a seguir investigando.